El 7 de julio de 1987, Nery Alberto Pumpido, el arquero campeón argentino de la Libertadores y la Intercontinental de 1986 con River Plate y de la Copa del Mundo con Argentina en México, sufrió una curiosa lesión de la que se habló por mucho tiempo. Fue en un entrenamiento con la banda a pocas semanas de jugar las finales de la Copa Interamericana ante el Alajuelense de Costa Rica. De acuerdo a sus propias palabras, esto fue lo que sucedió. Fue una lesión rara. Estaba entrenando el River con el profesor Luis María Bonini el 7 de julio de 1987, haciendo el ejercicio de saltar bajo el travesaño y tocarlo con las dos manos. Me enganché el aro de matrimonio con el gancho de la red y quedé colgado del anillo. Me desguanté, así se llama, pero no perdí el dedo, sino que se me desprendió la piel y se me fue hacia adelante. El problema lo tuve en la primera falange del anular. Perdió un pedacito, pero me operaron y quedó todo bien. ¿Dejaste un dedo una vez? En River fue en el 87. En River, ¿cómo fue eso? Con el anillo, me enganché el anillo. Fue un guante, no, este que tengo acá. Es de guante, que se llama sacar toda la piel. Pero no, no fue el dedo, es la piel. Ah, no fue el dedo. No, la piel fue. Todo el mundo habló del dedo. Lo que pasa es que perdí un pedacito del primer falange de la uña, pero no es que yo el dedo lo muevo. Y que se te enganchó en el gancho para la red. Se enganchó y te llevó toda la piel para afuera. Es un grito, la locura. Si bien a los dos meses ya estaba de vuelta en las canchas, la prensa, como suele suceder, comenzó a realizar diferentes especulaciones, incluso dando a entender la pérdida completa de su dedo y las dudas de su regreso al fútbol. Lo que se hizo fue reimplantarle el tejido mediante una operación de microcirugía. Pumpido siguió jugando sin problemas, tanto en River como luego en el Betis de España, club al que fue transferido en 1988. Sin embargo, la verdadera grave lesión de su carrera se produjo en el Mundial de Italia 1990, cuando se fracturó la tibia y el peroné de la pierna derecha tras chocar con Julio Olartico Echea. Finalmente jugaría hasta 1993 en Unión de Santa Fe y Lanús, cerrando una brillante trayectoria plagada de éxitos deportivos y con todos los dedos de las dos manos.